Hola, mi nombre es Avia Peña Maraz, tengo 12 años, me gusta salir de compras, ir con mis amigos, bailar y ver videos, películas y series. Actualmente practico soccer, actuación y inicios de flexibilidad. He participado en un talent show cantando ganando el primer lugar. También he participado en un cortometraje. Mi agencia es Gavienta y estos son mis perfiles. Hoy me desperté a las 3.40 como siempre. Ya me acostumbré, así que me duermo temprano para dormir lo suficiente. Entonces me levanté, fui a la cocina y agarré un plato de cereal. Pero hay un ruido en la puerta. Yo sabía claramente que era mi hermano. Así que corrí a mi cuarto y me escondí en el clóset. Es que desde que su mejor amigo murió, no deja de tomar. Toma, toma, toma y toma. Y como esa tristeza no la puede sacar ni se pasa, la saca en mí. Y siempre me pega. Cada vez que me ve me pega. Y siento tan feo. Porque me recuerdo cuando él me quería. Cuando éramos más chicos, antes de que él se trajera y pasara. Rápido me fui a la escuela antes de que él me cachara. La escuela, se puede decir que me va bien, pero la verdad no soy excelente. Después de la escuela me fui con mi amiga, se podría decir. Pero la verdad es que solo la uso para robarle sus cosas. Ojalá que mis papás regañan a mi hermano. Porque no regañan porque le tienen miedo. Todos los días me pega y mis papás siempre se quedan callados.